En un video inédito se puede observar que la presidencia de León Férez Cordero, el Banco Central del Ecuador y la empresa privada financiaron al temido escuadrón volante. Esta instancia policial fue creada en Guayas bajo la batuta de Jaime Nebot. El escuadrón volante fue creado el 23 de mayo de 1985 con el apoyo del entonces comandante del regimiento Guayas, coronel Holger Santana y del ex gobernador de la provincia Jaime Nebot. Santana figura como presunto responsable en el caso de la muerte del banquero secuestrado Nain Isaias Barquet. En el corto plazo de un año se han duplicado los efectivos policiales de servicio de calles. El escuadrón volante subsistía gracias al apoyo de la empresa privada y del Banco Central del Ecuador. En estas tomas aparece el entonces presidente del Banco Central, el economista Carlos Julio Emanuel. Se ha hecho presente atender la mano a la ciudad y a la policía. Inclusive está el yerno de Febres Cordero, Miguel Orellana y en la parte de atrás Gustavo Gallegos, también incriminado en el caso Restrepo. A los miembros del escuadrón se les pagaba bonos extras mensualmente. Este monto era del 30% de su salario. Además se les concedían vacaciones con sueldo de 30 días. El escuadrón volante operó en casi todo el gobierno de León Febres Cordero. Entre las causas de su desaparición figuran el económico y también por la denuncia de los organismos de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y ejecución extrajudicial. Y repito, esto no es orden de tirar a matar, esto es orden de tirar a vivir. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores, que también tienen derechos humanos y que los vamos a respetar. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública. Cambiamos de tema, el Ecuador se convertirá en exportador de energía limpia. Aseguró el primer mandatario al constatar los avances en la construcción de la... Es orden de tirar a matar, esto es orden de tirar a vivir. Y repito, esto no es orden de tirar a matar, esto es orden de tirar a vivir. Y repito, esto no es orden de tirar a matar, esto es orden de tirar a vivir. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores, Que también tienen derechos humanos y que los vamos a respetar Esto es orden de tirar a matar Esto es orden de tirar a vivir Y repito, esto es orden de tirar a matar Esto es orden de tirar a vivir Y repito, esto es orden de tirar a matar Esto es orden de tirar a vivir Asaldrán las cotorras nuevamente Aclamar por los derechos humanos Pero por los derechos humanos de los terroristas De los violadores y de los secuestradores Que también tienen derechos humanos y que los vamos a respetar Nebot Haadi Jaime Ausente Peña Bayona Francisco Mantener la calma que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo Ah, ausente vendemos Señores de la corte legislativa, por favor A los señores de la corte legislativa, por favor Ruego por favor a los honorables legisladores mantener la calma Que está insultando ¿Qué pasa? ¡Mearta insectos! ¡Hijo de puta! ¡No puedo pegar! ¡Te tengo que aim-me-m creep! ¡Hijo de puta! ¡Maricón! ¡Raúl Patiño! ¡No te mete! ¡Tú eres decente! ¡No te metas! Porque tú no podías debatir Lo único que haces es insultar Porque te da vergüenza De que el Congreso Nacional no puede debatir nada Lo único que haces es insultar Te vas pasando vergüenza Siempre andas con pistoleros Todos los pistoleros no te defienden Siempre fuiste así Y eso debatir No puedes debatir tú ¡Vámonos bien! Es lo único que haces insultar Que te da vergüenza el papelón que estás haciendo Borracho es un hombre del Congreso Nacional Dale cuenta Si quieres ser presidente Y borracho es un hombre del Congreso Nacional ¿Por qué no debaten aquí? Siempre andas con pistoleros Todos los pistoleros son los que te defienden Siempre fuiste así Y eso debatir Tú debatir No puedes debatir tú ¡Vámonos bien! Es lo único que haces insultar Que le da vergüenza el papelón que estás haciendo Borracho es un hombre del Congreso Nacional Dale cuenta Si quieres ser presidente Y borracho es un hombre del Congreso Nacional ¿Por qué no debaten aquí? Siempre andas con pistoleros Los pistoleros son los que te defienden Siempre fuiste así Y eso debató a la institución Noidentified ¡No puedes debatir tú! ¡No debates un hombre de factura! Se diventa los hombres del Congreso Nacional Es un hombre del Congreso Nacional y repito esto es orden de tirar a matar esto es orden de tirar a vivir